Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. En este video vamos a aprender a utilizar otras funciones muy importantes en la matemática financiera, que sería la función VA, que nos permite hallar un valor actual de una operación financiera en función de un valor futuro. En este ejercicio dice que una persona tiene una obligación para cancelar dentro de dos años y medio por valor de $629,270 a una tasa de interés del 2,5% mensual. Si esta persona desea cancelar la deuda hoy, ¿cuál es el valor de este pago? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un planteamiento del problema. Este ejercicio nos da un valor futuro, que es de $629,270 en formato de moneda. Luego vamos a digitar la tasa, tasa de interés. En este caso es 2,5% mensual. Miren que Excel la tasa me la redondeo a 3, pero en la barra de fórmulas dice que 2,5%. Le voy a agregar un decimal para que podamos visualizar correctamente el número. Luego nos pide un NPR, miremos que este ejercicio habla de dos años y medio, que corresponde a 30 meses. Y vamos a hallar el valor actual. Nos vamos a ir por la pestaña de fórmulas, financieras, bajamos la barra espaciadora, nos encontramos con BF o valor actual. Nos pide acá una tasa, que en este caso sería 2,5, un NPR, que sería de 30 meses. En este ejercicio no tenemos ningún pago, pero si tenemos un valor futuro, vamos a ingresarlo con el signo menos para que nos arroje un valor positivo. Y le damos a aceptar. Ahora, nos da 299,999, vamos a quitarle los dos decimales para visualizar los 300,000 pesos. Entonces, una interpretación de este ejercicio sería, si esta persona decide pagar la deuda hoy, tendría que darle a aquella persona o a aquella institución 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos son equivalentes a un valor de 629,270 dentro de 30 meses a una tasa de interés del 2,5% mensual. Ahora, vamos a hacer este ejercicio donde nos piden hallar un NPR. Es decir, ¿cuánto se demora en esta operación financiera convertir 58,000 pesos, 58,740 pesos de hoy, convertirlos en 100,000 pesos a una tasa del 3% mensual? ¿Cuánto se demora? Entonces, para ello vamos a utilizar la función NPR. Pero primero vamos a hacer el planteamiento. Tenemos un valor actual de 58,740. Luego tenemos un valor futuro de 100,000. Luego tenemos una tasa del 3%, que es mensual. Y vamos a hallar el NPR. Nos vamos a ir por la pestaña de fórmulas financieras y vamos a buscar la función NPR. El NPR es una función que nos pide, que nos ayuda a hallar el número de periodos necesarios en una operación financiera para adquirir un valor. Entonces, tenemos una tasa, que sería el 3%, tenemos un valor actual de 58,740 y tenemos un valor futuro de 100,000. Esa es la información que nos arroja el ejercicio. Pero miremos que los argumentos están bien ingresados, pero no tenemos una respuesta. ¿Por qué no tenemos una respuesta? Porque tenemos que ingresar algunos, alguno de estos dos valores, el valor actual o el valor futuro, debemos de ingresarlo con el signo menos. Vamos a ponérselo al valor actual y nos da una respuesta prácticamente de 18 meses. Le damos a aceptar y nos da 18 meses. Colocamos acá meses. Miren que como la tasa la ingresamos mensual, entonces la respuesta nos va a dar en meses. Ahora, en este ejercicio, vamos a hallar una tasa de interés. Entonces, nos preguntan por la tasa de interés trimestral que debe rendir el dinero en una cuenta de ahorros para un depósito de 50,000 pesos de hoy. Y se conviertan en 33 meses, se conviertan en 110,780. Ojo que nos preguntan por una tasa trimestral. Entonces, tenemos un depósito que es de 50,000 pesos. Tenemos un valor futuro, 110,780. Un NPR. Miren que la tasa que nos están pidiendo es una tasa trimestral y el dato no lo dan en meses. Entonces, ¿cuántos trimestres son 33 meses? Serían 11 trimestres. Y vamos a hallar la tasa. Nos vamos por fórmulas financieras y vamos a buscar la función tasa. Tenemos un NPR que es 11 trimestres. Tenemos un valor actual que es un depósito. Un valor futuro, 110,000. Miren que tampoco nos arrojan un resultado. ¿Por qué? Porque el argumento de valor actual o valor futuro, uno de los dos, debe ir con signo negativo. Le damos a aceptar y nos da una tasa del 7,5% trimestral. En los próximos videos vamos a aprender a utilizar otras funciones como interés punto efectivo, tasa punto nominal y aprender a utilizar la función o la herramienta de Excel que se llama buscar objetivo. Muchísimas gracias y los invito a ver los próximos videos. ¡Gracias!